Una tarde de otoño, comenzó a iluminar, ya vi por el camino. ¿Y qué pasa? ¿Dónde vas, mi alegrino? Tan lejos de tu mamá, es muy largo el camino. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Toda vez mi carita No es un poco más que un fin Me desespero atrás Un orgullo se espera Toda vez mi carita No es un poco más que un fin Toda vez mi carita No es un poco más que un fin 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 No es un poco más que un fin